qué tal amigos nuevo vídeo para el canal si amigos en el anterior vídeo como pueden darse cuenta esta camioneta pues básicamente le pusimos los rines de gold cycle vale entonces vamos a limpiarla es decir le vamos a poner la placa llanto en los cristales verdes quiero aclarar una cosa sí o sí tenemos que tener un carro con esas mejoras es decir tener un carro que tenga la placa llanto los cristales verdes el color de luces que nosotros nos gusten para personalizar lo que es esta camioneta vale entonces aquí como pueden darse cuenta la saque del centro de operaciones la posicione en lo que es el búnker vale aquí en las instalaciones tengo mi magic slot este método es el mismo de duplicar vale lo que cambia es que en lugar de subirnos a lo que es un lg nos vamos a subir a nuestro magic slot bueno entonces como pueden darse cuenta me estoy dirigiendo a lo que es la despachadora de cola ya saben nos posicionamos movemos la cámara de perfil le damos flechita derecha está le damos a para abrir el mapa y nos posicionamos después de darle menor interacción en una actividad aquí le damos x y a como pueden darse cuenta ahí me dio un error vale vamos de nuevo no pasa nada flechita derecha está abrimos el mapa le damos menos interacción para que nos abra el mapa completo nos desplazamos a donde veamos nuestro jugador y en una actividad entonces aquí cuando nuestro jugador hace la cara hacia atrás damos x cuando calculamos que se va a separar la lata de la boca damos a para que nunca lo suba a ninguna actividad vale entonces aquí pues vamos a lo que es el garaje de las instalaciones donde ya tenemos todo en orden todo ordenado es decir que ya tenemos nuestro magic slot aquí previamente ya lo trajimos ya organizamos todo vale esa fácil es por es mi magic slot vale entonces qué vamos a hacer nos subimos y nos unimos a alguien con puntería diferente empezamos a acelerar sin soltar aceptamos la primera cancelamos la segunda soltamos acelerador y aceptamos la triste la tercera de estas perdón como pueden darse cuenta no me dio ese pantallazo y nos mandó fuera de las instalaciones no hay problema nos vamos a dirigir con la asistente esa que nos da los snacks y esta vez vamos a solicitar un buzzard mediante pegados vale para aquellos que no les dé el pantallazo y no los bote fuera de otras instalaciones rando pues aquí le damos flechita le damos en pegasus y solicitamos un buzzard el buzzard pues hay que tenerlo comprado para que nos dé la opción sino pues hay que teletransportarnos con una actividad y nos unimos a alguien con puntería diferente bueno aquí se dan cuenta la placa está marcada tiene números en el momento que yo me suba esos números van a desaparecer ahora este es mi magic slot vale entonces aquí nos vamos a bajar y vamos a entrar de pie entramos a lo que es nuestro centro de operaciones para que no nos dé ese error de que a veces aparecemos solamente de pie sin carro vale una vez estemos dentro vamos a salir para meter lo que es nuestra camioneta si no les deja salir en este que es mi caso hacen una actividad rápida en los primeros cinco segundos la cancelan y ahora sí nos estará dando la opción de salir a la parte del búnker vale entonces aquí solamente hay que montarnos en lo que es la camioneta y hay que almacenar la que está pasando aquí la camioneta original se va para las instalaciones y éste pasa a ser nuestro magic slot vale entonces este método es solo solo sin ayuda vamos a llevarnos esa camioneta a las instalaciones porque allá la vamos a ocupar y ahora vamos a solicitar ese carro que ya tiene la placa y anton que ya tiene los cristales verdes y en este caso si tiene luces y tiene los demás en este caso las mejoras mucho mejor vale esas mejoras son las mejoras que se le van a a donar a nuestra camioneta sí o sí obligado tenemos que tener un carro que tenga placa y anton cristales verdes las luces y claxon de halloween bueno las mejoras se las vamos a donar a nuestra camioneta vale entonces como pueden darse cuenta yo aquí ya traje una barraje y la intención de traer esta barraje es porque tenía unas luces que que creo yo van a combinar bien con la camioneta esa es una la otra es por el tipo de rueda ese tipo de rueda es el mismo que traigo en la camioneta entonces como tal no quiero que se le cambien que quiero que las conserve por eso es que traje esa camioneta vale ahora que sigue vamos a acomodarla en su respectivo lugar y una vez que la dejamos ahí pues nos vamos a dirigir nuevamente a lo que son nuestras instalaciones y vamos a hacer el mismo proceso de duplicación pero esta vez vamos a a subirnos en nuestro magic es lo que ahora ya se convirtió en la camioneta que nosotros queremos limpiar vale aquí ya saben lo mismo flechita derecha estar abrimos las actividades nos posicionamos en una de ellas de manera que también veamos nuestro jugador x a listo aquí nos tenemos que subir vuelvo y repito a la camioneta que tiene la placa cerrada que no tiene matrícula que no tiene número que está transparente esa es la camioneta que nos tenemos que subir vale esa es nuestro magic es lo que entonces como pueden darse cuenta la matrícula no tiene ningún número aquí otra vez nos unimos a alguien con puntería diferente y aceleramos esperamos todas las alertas la primera la aceptamos la segunda la cancelamos soltamos acelerador y aceptamos la tercera y última alerta aquí nuevamente vamos con la recepcionista y vamos a solicitar mediante pegasus un bus a ese bus a pues es para que nos teletransportamos para que vayamos a lo que es el búnker y importante este pasito en este pasito tenemos que desconectar el internet vale vuelvo y repito nos subimos a la camioneta esta es la que nos va a donar todas las mejoras listo la estacionamos aquí ahora entramos a pie adentro si no nos deja salir hacemos una actividad rápida la cancelamos en los primeros cinco segundos y ahora si nos va a dar la opción de salir vale estos pasitos están muy fáciles muy sencillo entonces hay que aprovecharlos y ya saben si les gusta compartan lo no se lo queden porque alguien más le puede servir vale entonces aquí nos vamos a subir a la camioneta la vamos a acercar para que nos dé la opción de almacenar la vamos a almacenar y cuando veamos las letras que dicen cargando ahí mismo desconectamos internet vale ahora exacto ahí ya nos mandamos historia de modo historia hacemos nueva sesión y volvemos a entrar a online vale aquí no había cambiado la última ubicación pero no pasa nada aquí vamos a solicitar la camioneta que tenemos en instalaciones que era nuestro magic es lo que les mencioné y como pueden darse cuenta ya tenemos nuestra camioneta con cristales verdes placa llanto y eso sería todo adiós